Amadísimos hermanos muy buenos días sábado 18 de noviembre celebramos la dedicación de las basílicas de san pedro y de san pablo apóstoles ya en el siglo 12 se celebraba en la basílica vaticana de san pedro y en la basílica de san pablo en la vía ostiense el aniversario de las respectivas dedicaciones hechas por los santos papas silvestre y ciricio en el siglo cuarto esta conmemoración se extendió posteriormente a todo el rito romano del mismo modo que en el aniversario de la basílica de santa maría la mayor el día 5 de agosto se celebra la maternidad de la santísima virgen así hoy son honrados los dos principales apóstoles de cristo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venid adoremos al señor rey de los apóstoles aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrad en su presencia con aclamaciones venid adoremos al señor rey de los apóstoles sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño venid adoremos al señor rey de los apóstoles entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre venid adoremos al señor rey de los apóstoles el señor es bueno su misericordia es eterna su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos ave venid adoremos al señor rey de los apóstoles dador de luz espléndido y la cuya luz serena pasada ya la noche el día se despliega mensajero de luz te de luz te de luz entellea no es del alba el lucero eres tú luz de veras más brillante que el sol todo luz y pureza enciende nuestro pecho alumbra alumbra el alma nuestra ven autor de la vida prez de la luz paterna sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y tiembla a Cristo rey piadoso y al padre gloria eterna y por todos los siglos al espíritu sea amén es bueno tocar para tu nombre o altísimo y proclamar por la mañana tu misericordia el justo se ajusta a la voluntad de Dios y que te ganas con ser justo que te ganas con anhelar vivir en justicia y santidad en este momento histórico en este tiempo presente pues que en la vejez seguirás dando fruto y estarás lo sano y frondoso proclamarás la vida del señor con tu existencia y todas las acciones del día serán alegría y júbilo ves el sentido de la felicidad digamos juntos hermanos con este salmo 92 es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre o altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos que magníficas son tus obras señor que profundos tus desictos el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es bueno tocar para tu nombre oh altísimo y proclamar por la mañana tu misericordia es la alegría de rezar desde la mañana en el nuevo día proclamar por la mañana tu misericordia con el cántico de Ezequiel en el capítulo 36 nos alegramos inmensamente por nuestro bautismo recuerdas cuántas veces te he preguntado por la fecha de tu bautismo porque la grandeza del bautismo en tu vida cada vez que rezamos y este cántico nos ayuda a verlo a rezarlo con un corazón dispuesto porque debemos dar gracias al ser bautizados os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo os recogeré de entre las naciones os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo esta alegría profunda un espíritu nuevo así infundimos con nuestra vida en todos los lugares donde nos encontremos la fuerza del amor en el espíritu santo y haré que caminéis según mis preceptos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres ves el reino el reino de Dios es vivirlo en todos los lugares donde nos encontramos y de la boca de los niños de pecho señor ha sacado una alabanza hermanos cantemos el salmo 8 el corazón vibre de alegría oh señor nuestro Dios y admirable es tu nombre por toda la tierra tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor con la boca de los niños pequeños afirmas tu gloria oh señor y reduces al silencio enemigos y rebeldes oh señor nuestro Dios y admirable es tu nombre por toda la tierra tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor si contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el nombre para que te acuerdes de él el hijo del hombre para darle poder lo hiciste lo hiciste poco menos que los ángeles de gloria y amor lo has coronado todo todo lo has sometido bajo sus pies oh señor nuestro Dios y admirable es tu nombre por toda la tierra tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la boca de los niños de pecho señor has sacado una alabanza de la carta a los efesios en el capítulo 2 versículo 19 ya no son extranjeros ni forasteros sino que son ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al señor por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el espíritu somos piedras vivas hermanos y por el testimonio de los apóstoles pilares de nuestra iglesia Pedro y Pablo Pedro las llaves Pablo la espada mártires que entregaron la vida para cimentar nuestra iglesia con la sangre la sangre de mártires que es semilla de la nueva iglesia así tú y yo al celebrar la dedicación de las basílicas nosotros tomamos conciencia que somos piedras vivas templo del espíritu santo ahora te das cuenta lo que significa que el espíritu obre en nosotros y que nosotros lo dejemos obrar que nuestra disponibilidad del corazón sea para que él obre hoy en nosotros que puedas dar gracias por el bautismo por la eucaristía por la presencia viva de dios en todos los lugares donde estamos presentes a través de nosotros o sea dios obra a través de nosotros sigue actuando a través de nuestra manera de vivir de amar y de servir miremos a pedro y a pablo hermanos pedro apóstol y pablo maestro de los gentiles nos han anunciado tu palabra señor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pedro apóstol y pablo maestro de los gentiles nos han anunciado tu palabra señor demos gracias a nuestro padre que está en los cielos porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos y aclamémosle diciendo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre en ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia por ellos nos purificas de todas nuestras culpas el coro de los apóstoles te alaba señor vamos a pedir por el santo padre el papa francisco el señor lo ayude y lo sostenga en esta nueva jornada por todos los cardenales por los obispos en sus diócesis y arquidiócesis por nosotros sacerdotes gracias por esta oración por nosotros que estamos rezando contigo estas laudes por todos los religiosos y religiosas diáconos por todos los laicos que la iglesia sea este recinto de paz y de amor de libertad de justicia de paz donde todos encuentren en ella un signo un motivo para seguir esperando el coro de los apóstoles te alaba señor pide lo que tú necesitas hermano mío hermana encomienda hoy a tus hijos tu hogar tu matrimonio todo lo que has vivido en estos días con la palabra que puedas ser luz que tú puedas ser luz luz para alumbrar a aquellos que están en tiniebla y sombra de muerte por tu trabajo por tu estudio jóvenes presentar el estudio que estás realizando pide pide el señor vamos a rezar por ti en este momento por los enfermos por los que sufren que el señor nos dé la paz en medio de tantas guerras y conflictos de nuestros países las persecuciones nuestros hermanos de Nicaragua por todos los sufrimientos de tantos hermanos en sus familias que el anuncio del evangelio de la alegría y la paz recemos los unos por los otros hermanos el coro de los apóstoles te alaba señor concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno sostén señor a tu iglesia con la protección de los santos apóstoles pedro y pablo para que así como por ellos fue iniciada en el conocimiento del evangelio así también reciba por su intercesión la fuerza necesaria para su pleno desarrollo hasta el fin de los tiempos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz vemos gracias a dios tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 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 mi iglesia bendito el que viene en nombre del señor bendito el que viene en nombre del señor bendito bendito el que viene en nombre del señor bendito el que viene en nombre del señor santos Pedro y Pablo rueguen por nosotros unidos hermanos feliz día feliz día